Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Empezamos con los videos de ex pareja, segunda quincena de noviembre. Obviamente empezamos con vos Virgo, sos mi caballito de batalla, mi guía para empezar con todos los demás signos. Así que, bueno, vamos a saber qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Para esta segunda quincena, ¿sí? Vamos a volver a utilizar Tarot Egipcio para ver las energías predominantes de cada pregunta. Completamos con Maraja Rider White y sacamos Consejo Oyo Zen. En este caso van a ser dos cartas y vamos a hacer este mes con todos los signos, especificaciones de qué signos están trabajando, con qué energía nos estamos alineando en esta lectura, ¿sí? Así que Virgo, con toda. Vamos a empezar a mezclar. Como siempre digo, Virgo, conectá con la energía de cada pregunta, conectá con el mensaje que tiene el Tarot para vos, con lo que se adecúa a la situación que estás pasando. Y lo demás vuelve en universo porque es para otro virginiano o virginiana. También aplica si sos Virgo en cuanto a Sol, Luna o Ascendente. Y bueno, claramente Virgo, vamos a ver qué predomina acá, ¿sí? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué harán respecto? Muy bien. Ponemos así. Esta cajita siempre ahí, muy bien. Ahora vamos a desplegar con Raider Wild. Vamos a volver a sacar en cruz, así también tenemos mucha más data. Bien. Perfecto. Bien mezcladito, igual que yo antes que empiece el video, super mezcla las cartas. ¿Qué siente? ¿Qué siente? ¡Wow! Super lectura ya con esa carta. Bien, vamos a sacar las egipcias que no las vamos a volver a usar. Ahí está. ¿Qué piensa? ¿Qué harán respecto en esta segunda quincena? ¡Uh! Vas a tener noticias a full, Virgo, ¿eh? ¡Wow! ¡Te adora! Muy bien. Ahora vamos a sacar las dos hoyos Zen. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Fluir. ¡Wow! Si mal no recuerdo, el video empezó con esa carta y el viaje. ¡Wow! ¡Qué buena lectura, Virgo! La verdad me pone súper contenta por vos. Muy bien. Muy bien. Vamos a comenzar con la interpretación. Pero antes quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones. Así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming, Tarot en vivo. No te lo esperas, están súper divertidos. Unite a la familia Supernova. Activa la campanita. Así YouTube te avisa cada vez que estoy online. Compartí este video, amigos y amigas que conozcas que están necesitando una lectura para aclarar su situación. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. ¿Bien? Comenzamos, Virgo, con tu lectura. Primero y principal, voy a comentarles qué energías de qué signo veo acá reflejadas. ¿Sí? Claramente me voy a guiar por lo que son los arcanos mayores que salieron. Estamos viendo la justicia. Así que puede ser que tu ex sea de Libra. Estamos viendo lo que es la fuerza que puede ser de Leo. ¿Sí? Quizás algún signo de fuego. Algún signo de aire. ¿Bien? Así que bueno, si conectas con eso, genial. Igual no te olvides que es una lectura general. ¿Sí? Así que claramente algún mensaje el tarot va a tener para tu vida. Comenzamos con la interpretación en cuanto a los sentimientos, Virgo. La justicia. Diez de copas. Dos de bastos invertido. Loco invertido. Cinco de copas invertido. Esta persona no aguanta más. Quiere expresarte lo que siente ya. Claramente se tomó su tiempo para analizar la situación. Se tomó su tiempo para curar su corazón. Y ya no aguanta más. Quiere claramente lograr con vos esa transmisión mutua de sentimientos. Claramente quiere hablar con vos. Quiere expresártelo. Quiere que su corazón sienta retribución. Me sale el diez de copas que es la mejor carta en cuanto a los sentimientos. Me habla sobre esa pareja feliz. Sobre estar plenamente feliz. Esa pareja ideal que sos para él, para ella. Sos la perfección de lo que él o ella quieren en su vida, en la actualidad. Te extraña mucho. Ella no quiere más rescindir de sus sentimientos. Y claramente está tomando las cosas con mucha seriedad. Quiere un equilibrio. La necesidad es... Necesita que sean justos con él, con ella. Como él o ella quieren ser justos también. Quiere tomar esa decisión, pero es del corazón. Ya valoró los pros y los contras. Ya se decidió porque quiere una pareja. Claramente. Y no quiere perderte. No lo quiere hacer, ¿sí? Viendo también las otras cartas que salieron. Yo diría, Viergo, que también esta persona necesita saber... Que no se está tirando al agua sin agua. A la pileta sin agua, perdón. Que quiere... Quiere tener una garantía. De que se va a arriesgar. Pero que bueno. Hay algo de la otra parte, ojo. En cuanto a los pensamientos. Me sale la rueda de la fortuna. El rey de copas. Diez de espadas invertido. El carro invertido. Claramente sus pensamientos entienden que todo es cíclico. Que todo cambia. Que hoy estamos arriba, mañana estamos abajo. Y que lo que ustedes vivieron fue algo del pasado. Errores del pasado. Situaciones del pasado que no tienen por qué volver a suceder nuevamente. El rey de copas habla de un hombre o una mujer plantándose con sus sentimientos. Cariñoso, 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 responsable. Se expresa con sutileza sin ofender. Mucha autoridad. Mucha creatividad. Pensamientos súper constructivos. No quiere frenarlos más. El pasado quedó atrás para él o para ella. Sos su premio. Sos su triunfo. Sos su golpe de suerte. Esta persona sabe que va a tener suerte. Que van a volver a conectar. Lo sabe. Tiene la fe, pero... Súper, súper arriba. Y bueno. Vemos que... ¿Qué no está dispuesto o dispuesta a dar marcha atrás? Solo necesita una mínima, mínima ayudita de... No sé. De ver que hay un mínimo interés para poder arriesgarse. Claramente no se va a tirar a la pileta ciego o ciega. Necesita saber que aunque sea algo del otro lado. Tenerlo como data. No sé si vos en este momento lo bloqueaste, la bloqueaste. ¿Cómo es la situación? ¿Cuánto tiempo hace que están separados? Si él o ella se fue o te fuiste vos. Adaptalo a tu situación. Pero esta persona está esperando un mínimo indicio como para abordar... ¿Qué hará futuro? Bueno. La carta de la fuerza me habla mucho sobre... Que claramente... Entiende... ¿Sí? Que más vale... Más vale maña que fuerza. Que tiene mucha voluntad interna. La voluntad necesaria... Para planificar. Para tener esa visión a futuro. Para... Buscar esa seguridad que encuentra con vos. Esa estabilidad. Tiene unas ideas súper claras. Esa persona va a actuar con la cabeza. De una manera controlada. Pero súper expansiva. Quiere materializar la relación. Quiere que... Que bueno. Cuando vuelvan... Vuelvan con... Toda. Sobre todo le generas mucha seguridad. Muchísima. También por las cartas que salieron. Yo sé que dije Libra, Leo... O signo de... De aire. O signo de fuego. También podemos estar hablando de un Pisces. Es... Bueno. Súper cartas. Me sale el cierre de oros. Los oros... Bueno. Los pentáculos. Nos hablan de... La materialización de la relación. Y claramente... Tiene... Muchas ganas de esforzarse... Para lograrlo. Y me sale el 8 de bastos. Que me habla que esto va a pasar en la inmediatez. Y lo que se va a volver... Súper rápido. O sea que estamos viendo acá... Que en esta quincena... Se activa... La decisión. Se activa el movimiento. Llamadas. Mensajes. Lo que fuese. No te olvides que está esperando ahí... Ese mínimo indicio... Como para arrancar. Cartas o yo zen. Fluir. Viajando. Bueno. Claramente esta persona... Tiene... Tiene... Una sensación... De vacío... Impresionante. Tiene unas ganas... De... Que las cosas se vean de manera más clara con vos. Ya no quiere más... Todas estas... Esta... ¿Cómo se dice? Sensación... De que está todo nublado. Esta sensación... De... De ver borroso... En el futuro. Porque... Lo quiere con vos. Está más que claro. También aplica... Si es una pareja que... Está alejada... En cuanto a los territorios... Que vivieron... Súper lejos... O bueno... No de un acceso rápido... Que viaja por vos... Te lo aseguro... Y la carta de fluir... Virgo... Esto... Claramente... Va a fluir... De una manera... Súper positiva para vos... Súper tranquila... Donde se muestran sentimientos... Transparentes... Donde... Claramente... Hay que dejar que las cosas fluyan y se den... Porque acá se ve... Mucha entrega de amor y de sentimientos... Virgo... De una manera... Súper... Súper... Recíproca... Y donde... Claramente... Estamos viendo acá... Un ex... Una ex... Que quiere... Con vos... Tener... Una pareja feliz... Sos... Su pareja... Ideal... Para su vida... Así que... Virgo... Qué... Buena lectura... Me pongo muy contenta por vos... La verdad que es súper positiva... Dejame en los comentarios... Si esto pasa... Estoy viendo que... Este ex espera esa... Mínima... Mínima... Ayudita... Para... Ir con toda... Esto se mueve rápido... Se mueve de una manera rápida... Así que... Comentame... Si esto aplica a tu vida... Si ya pasó... Si ya volvió este ex... Si... Bueno... Contame tu situación... Tenés abajo del video... La oportunidad de hacerlo... Siempre que sea con respeto... Si... Yo leo todos los comentarios... Y bueno... Deseo de corazón que esto se dé... Realmente... Porque bueno... Se ve muy esperanzadora la lectura... Espectacular... Virgo... Si todavía no te suscribiste... Hacelo ahora... Activá la campanita... Así nos vemos en el vivo... Que voy a hacer hoy... A las 20 horas... Buenos Aires... Te espero ahí... Virgo... No te olvides de compartir... Este video... Amigos y amigas... Y dame ese apoyo... Con tu like... Virgo... Te mando un beso enorme... Espero que hayas conectado conmigo... Y muy prontito... Seguimos con los próximos signos... Para expareja... Hasta luego...